del estado de Nevada y nos muestra sus más recientes imágenes de objetos que se están presentando en este sitio de los Estados Unidos, el cual se encuentra a 150 kilómetros de la base militar más importante, la llamada Área 51. Ahora vea con mucha atención las imágenes de este observador del cielo. 16 de julio del 2015, 21 horas con 7 minutos, capta a un grupo de objetos que se desplazaban lentamente en el cielo. Se trata al parecer de cuatro esferas luminosas al inicio. Vea los cuadros congelados de la grabación. Están siendo tomados con un lente de visión nocturna. Al inicio estaban en formación de esta manera, pero poco a poco se fueron moviendo, cambiando de posición estos en el cielo. Vea la secuencia en cada toma fija. Después aparecen cuatro objetos más. Estos entran en la toma en la parte de arriba. Vea cómo ocurre esto en la secuencia. Ahora veamos la secuencia en cámara rápida, para que podamos darnos cuenta de cómo se movieron en el cielo. Es decir, estas esferas estuvieron por un largo periodo de tiempo realizando estas maniobras en ese punto del cielo sobre la ciudad de Las Vegas, en Nevada. La dirección en la que están moviendo de mí, están dirigiendo hacia la área 51. Sí. Bueno, esto está sucediendo por un lugar llamado la Nellis Test Range. El cielo en esa área está restriccada en el espacio, solo en el ejército, en el ejército. Entonces, cada vez que vea una luz en el cielo, en esa dirección, o sea, puede ser un UFO o un orb. Al final de la grabación podemos ver cómo se van. Es una de las mejores evidencias que se han logrado captar de este tipo de objetos. En esta, una de sus más recientes grabaciones del 29 de febrero del 2016, dejó su equipo de visión nocturna grabando en la modalidad de sky fishing hacia unas montañas, donde continuamente ha captado objetos extraños y vea lo que aparece en la toma, del lado derecho abajo, moviéndose hacia la izquierda, dos objetos de forma extraña, los cuales, en la oscuridad de la noche, se desplazaban a una baja altitud sobre ese lugar. Con los diferentes filtros podemos verlos de mejor forma. Una grabación muy importante también. Aquí, en el acercamiento, podemos verlos con toda claridad. ¿De qué se trata? No tenemos una explicación. Quizás se trata de alguna especie de tecnología que no conocemos. ¿Usted qué piensa?